Restaurante de Bad Bunny protagonizó extraño que requirió la policía. Al finalizar la tarde del sábado, se presentó un llamativo hecho en GECCO, el restaurante de Benito Antonio Martínez Ocasio. Más conocido como Bad Bunny, que requirió la presencia de un equipo de policías élites de Estados Unidos, SWAT, para manejar la situación. En varias imágenes divulgadas en redes sociales, se ve una gran cantidad de carros policiales rodeando el edificio donde se encuentra ubicado el negocio culinario. Dedicado, principalmente, a la gastronomía japonesa. Vea también, cuánto cuesta comer en el restaurante de Bad Bunny. Hasta el momento se manejan dos versiones de lo ocurrido en el lugar. Primero se conoció que el departamento de policía de Miami informó a TMZ que los uniformados llegaron hasta el lugar al recibir la notificación de un posible robo y que el sospechoso estaba armado en el establecimiento. Por ello, las patrullas bloquearon las calles aledañas al restaurant para controlar la situación y evitar alguna tragedia. Luego, TMZ informó que, presuntamente, se trataba de una posible situación de fugitivos que ocurrió fuera del SLS Luxbrick el Hotel. Que se encuentra junto a GQ y comparte la cuadra, lo que explicaría la enorme respuesta policial. Asimismo, se supo que el cantante no se encontraba en el lugar por lo que de inmediato descartaron que estuviera corriendo peligro. Hasta ahora no se han ofrecido mayores detalles del incidente.